Música Estamos contentos de anunciar una nueva edición del Tetratron de San Rafael Todos se desarrollan en Ligüil, el próximo domingo 22 a partir de las 8.30 de la mañana Sinceramente queremos agradecer a los corredores que han vuelto a elegir esta carrera Como una de las que tiene el verano San Rafaelino Estamos casi cerrando el cupo de los 50 individuales Que en un principio nos parecía que iba a costar Hoy día ya muy contentos, decimos que ya está casi completo Un gran número de postas también participando En una carrera que creo que en estos 27 años que hemos hecho en forma ininterrumpida Bueno, se ha consolidado y se ha posicionado como una de las que más les gusta a los corredores Las disciplinas con las que tiene el Tetratron son el kayak, el mountain bike, el enduro Y la parte final de Trote, terminando en el Club de Pescadores Quiero ser reiterativo en esto de los agradecimientos Principalmente a los corredores que nos eligen Y segundo, a los sponsors Es una carrera que si no tuviéramos el apoyo de los sponsors es muy difícil hacerla Por el costo operativo y logístico que tiene sobre todo la carrera Y agradecer especialmente a la Municipalidad de San Rafael Que creo que apoya de una manera bastante importante a todas las carreras A todos los eventos deportivos Y es un puntal sinceramente muy importante Que es algo que no pasa con la provincia Y lamentablemente no entendemos por qué la Secretaría de Deportes Nos niega el apoyo desde hace muchos años Bueno, invitar a toda la gente a partir de las 8 y media de la mañana Los lugares de acceso son totalmente gratuitos para que puedan ir y mirar la carrera Y esperamos a una gran cantidad de público Sobre todo muchos corredores que vienen de otras provincias ¡Suscríbete al canal!